Carlos, gracias, ahí tenemos ya la señal en directo desde la capital venezolana, Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, excandidato presidencial, va a comenzar este pronunciamiento, lo vamos a escuchar de inmediato. Presente, muchas gracias a todos por estar aquí, a todos los periodistas, a todas las personas que nos acompañan en la parte, no los logro ver porque están detrás de las cámaras, a todos los fotógrafos, periodistas, medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Al final, le vamos a dar la oportunidad de hacer algunas preguntas, no se preocupen los periodistas, y por supuesto quiero saludar, conectado ya a esta hora, a todo el pueblo venezolano, al amado pueblo venezolano, que ha estado a la expectativa de este pronunciamiento, de este mensaje al país, un mensaje que teníamos preparado, lo quiero ahí aclarar, esto es algo que nosotros veníamos advirtiendo, yo les venía diciendo a muchos de ustedes, de que se estaba cocinando una decisión, también el presidente de la asamblea nacional, que debe estar por incorporarse, no está en este momento, viene incorporándose, no queríamos dilatar más, pero esta era una decisión que veníamos alertando al país, de que podía producirse, y las consecuencias que esto tendría para nuestra Venezuela. Hace escasas horas, estábamos varios de los que aquí están presentes, dando información de todo el proceso, de lo que iba a ser la jornada histórica, del miércoles, jueves y viernes, en la semana próxima, estábamos dando detalles, habíamos dicho que había triunfado, la sensatez, en aquellos sectores del gobierno, que estaban cocinando, matar el revocatorio, tomar una decisión tan peligrosa, como la que se ha tomado el día de ayer. Bueno, estábamos preparados organizándonos, y ayer salieron centas decisiones, de parte de tribunales estadales, y lo primero, luego de las decisiones de estos tribunales, de algunos estados en nuestro país, pensábamos que el Consejo Nacional Electoral, dada esas decisiones, el CNE, que era la expectativa que tenemos los venezolanos, consciente que un tribunal de un estado, no puede arrebatarnos a nosotros, los venezolanos, un derecho que está plasmado en la constitución, pensábamos que el CNE iba a ser casomiso a esas sentencias, anunciadas además, prácticamente se pusieron de acuerdo, a la hora, en el mismo tiempo que unos gobernadores de estado, anunciaban las decisiones. Pensábamos, porque los venezolanos siempre se nos caracterizan nuestra buena fe, esos somos los venezolanos, personas de buena fe. Bueno, en la noche, se nos informa que hay un directorio convocado a último minuto, que se va a tomar una decisión. Empezó a circular cuál iba a ser la decisión, y tomaron la decisión. Y lo primero que quiero yo decirles a ustedes, señores periodistas, a la comunidad internacional, ayer en Venezuela se dio un golpe de estado, no se puede calificar de otra forma, ayer se le dio un golpe de estado a todos los venezolanos. Ayer se fragó lo que nosotros veníamos alertando que había que evitar, a toda costa había que evitar. Esa decisión que se ha tomado ayer, lo único que hace es profundizar la crisis que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Y lo habíamos alertado, si ustedes, señores del gobierno, se toman, ustedes, que no se cansan de atropellar a la gente, pero si ustedes le roban al pueblo venezolano su derecho, artículo 72, artículo 5, si ustedes, ustedes, a través del control institucional, le roban como lo hicieron el día de ayer, nos obliga a nosotros a actuar. Y así queremos anunciarle a todo el pueblo venezolano. Llegó la hora, querido pueblo, de defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Llegué la hora, es un deber moral, como venezolanos que tenemos, de restituir el dile constitucional. Se le dijimos a Maduro y se lo dijimos a usted de su gobierno. Bueno, nuestra lucha, dijimos clarito cuál era. Y ahí con el, me permito aquí, con todos los compañeros en la unidad, yo he sido un defensor en todo momento del camino electoral, de las elecciones, del derecho que tiene el pueblo de tener siempre la última palabra, como está en el artículo 5 de la constitución. Aquí en Venezuela hay gente que pasa hambre. Eso no es una, eso no es una noticia que sale en algún medio internacional para hacerle daño a este gobierno. Dos, esa es la realidad que se vive en las calles de nuestro país. Aquí hay gente que se muere por falta de medicina. Estamos viviendo la peor crisis de la historia de nuestra Venezuela. Y frente a esa situación dijimos, señores, nosotros planteamos un camino. Ahí está en la constitución. Nosotros no queremos que este país termine en un estallido social. Y aquí el revocatorio ha sido con tensión a que no se dé ese estallido social. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros los venezolanos? ¿Qué hacemos si nos roban nuestro derecho a través de lo que establece la constitución de decidir si queremos que siga esta situación o queremos un cambio? Y la mayoría de los venezolanos quiere un cambio. Así que yo, en primer lugar, el revocatorio... Ahí está en la constitución. Nosotros no queremos que este país termine en un estallido social. Y aquí el revocatorio ha sido con tensión a que no se dé ese estallido social. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros los venezolanos? ¿Qué hacemos si nos roban nuestro derecho a través de lo que establece la constitución de decidir si queremos que siga esta situación o queremos un cambio? Y la mayoría de los venezolanos quiere un cambio. Así que yo, en primer lugar, convoco a todo el pueblo venezolano, la unidad convoca a todo el pueblo venezolano a restituir el hilo constitucional que este gobierno corrupto ha roto. Y eso se traduce en cómo restituimos los demócratas el hilo constitucional, el golpe que acaban de dar. Y así también le digo a los periodistas, hemos estado, además de otros compañeros, quien habla, ha estado contactando gobierno a gobierno para alertar a la comunidad internacional en la situación en la que ha entrado Venezuela. En una situación que no queríamos, indeseable completamente. Nosotros no queríamos llegar a este punto. Hay que ver todo lo que tuvimos que sortear para poder llegar hasta donde estamos. Todos los abusos que hemos tenido que tolerar, todos los atropellos, pedirle a la gente paciencia. Pero dijimos siempre, hasta un límite, pasaron las rayas. Se comió el semáforo del señor Maduro. Y muy cobardemente, además, antes de comerse el semáforo, que se lo iban a comer, algunos de los que trabajan con él, se montó en el avión y se fue. Es decir, no solamente que abandonó el país, ese señor está abandonando el cargo. Es otra cosa también. Y le pedimos a la Asamblea Nacional que evalúe la conducta del señor Maduro. Porque el poder legislativo también tiene que tomar decisiones en Venezuela. Llegó la hora también para que la Asamblea Nacional haga valer el poder que le dimos al pueblo venezolano. Le damos la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional. Adelante, Henry. A quien yo también, al terminar, le voy a pasar la palabra. Como presidente del Parlamento, de una Asamblea Nacional completamente legítima. Que la pusimos nosotros, los venezolanos, con nuestro voto. Entonces, yo le reitero a todos los venezolanos que en este momento, los demócratas, tenemos que restituir el hilo constitucional. Se dio un golpe y tenemos nosotros que restituir el hilo constitucional. Ojalá que la Fuerza Armada, ojalá que la Fuerza Armada, haga también valer la Constitución. Ojalá que los militares patriotas en nuestro país también hagan valer la Constitución. Y sobre esa base, están convocadas, vamos a convocar, está convocada una actividad. Hoy hubo una presencia de nuestros estudiantes. En algunas de las universidades. En algunas zonas de nuestro país. Y somos absolutamente solidarios con lo que viven nuestros estudiantes. Con lo que viven todos los que están, todos los que trabajan en la educación venezolana, además. Estudiantes, pero maestros también. El día de mañana está convocada una actividad. Para todas las mujeres. Para la mujer venezolana. Que es ejemplo para el mundo entero. Para la madre venezolana, que es una de las más afectadas. Con lo que está pasando en nuestro país. El día domingo ya lo informará el presidente de la Asamblea Nacional. Va a ser convocada. Y así entiendo lo han hecho ellos. Yo no soy diputado. Por lo tanto, le corresponde al presidente de la Asamblea y a los compañeros diputados hablar al respecto. El día domingo va a haber una sesión especial de la Asamblea Nacional en la cual se van a tomar decisiones. Y vuelvo a repetir, aquí el que se comió la luz fue Maduro. Aquí el que está en desobediencia de la constitución es el señor Nicolás Maduro. El día lunes y martes, lo propio, y me corresponde a mí convocar a todo el pueblo venezolano. A todos. No importa donde usted viva. En el más lejano allá de los pueblos de nuestro país. Allá tiene que salir la gente. El próximo miércoles. Era el día donde iniciaba la movilización de millones de venezolanos para dejar huella. Era el día por ahora. Pero ese día, que por ahora no podemos colocar nuestra huella, ese día va a ser el inicio de una movilización en todo el país. Ese día, que ya lo habíamos alertado, y que no digan que no lo habíamos alertado, porque se lo dijimos, si ustedes roban el derecho que tiene el pueblo venezolano a decidir, nosotros vamos a convocar a la toma de Venezuela. Pues el próximo miércoles vamos a tomar Venezuela de punta a punta. En cada rincón de nuestro país debe haber un pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional. Y ese día... Ese día... Ese día... Para que lo tengan claro... Y ojalá... Ojalá... Que los señores... Y quienes están en el Consejo Nacional Electoral... Ojalá... Que es muy difícil... Recapaciten... Y echen hacia atrás la decisión... Impostitucional... La basura... Que sacaron ayer. Porque... No se le puede calificar de otra forma... La basura... Que le echaron ayer al país... Más de la que le han echado, además. No es que es la primera vez... Pero llegamos al límite... Llegamos al punto ya... Ya ustedes pasaron la raya, compañeros... Y... Los mensajes de advertencia... Que salían al país... Y... A nosotros... No nos va a... A frenar... De hacer lo que tenemos que hacer... Que es defender... La constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es lo que nosotros tenemos... Aquí están nuestros derechos. Entonces, el día miércoles... Cuando nosotros hablamos de la toma de Venezuela... Se lo decimos a las señoras del gobierno... No va a ser... Una protesta... Una jornada de protesta... Como la del primero de septiembre... Como fue la toma de Caracas... No va a ser... Una protesta... De ocho a una... Y... Terminamos a la una... La actividad... Porque es una demostración de fuerza... De... De una señal clara... Cífica... Pero muy claro... De qué es lo que tenemos que hacer... Si no además de que se lograra el 20%... Como estaba planteado... Porque no olvidemos... Que hasta ayer... Teníamos 20%... Estaba convocado el proceso del 20%... Pues entonces... La próxima semana... Señores del gobierno... El pueblo democrático... Los que queremos restituir el hilo constitucional... Por el golpe de estado que se ha dado en nuestro país... Nos vamos a movilizar... En defensa de nuestra constitución... Y nos vamos a movilizar... Donde tengamos que movilizarla... Esto que no quiere... Esto que quiere... Claro que significa... Y yo lo voy a dejar hasta allí... Y yo lo voy a dejar hasta allí... Ustedes... Señores del gobierno... Ustedes son minoría... Y aquí... Antes de pasarle la palabra... Al presidente de la asamblea... Para no hacer... Tan larga esta intervención... Y poder atender algunas preguntas... Yo lo tengo que decir... En carne propia... Compañero... Porque me ha tocado... Una situación... Como la que hoy... Se repite... Y se lo decíamos ayer... Clarito... Para que lo asimilen... Los señores del gobierno... Esta no es la Venezuela... De hace tres años... Partamos desde allí... Aquí ya no hay... Una correlación de fuerza... Como la que había antes... Aquí hay claramente... Un gobierno en minoría... Que le tiene... Terror... Miedo... Y es el miedo... Que le tienen... Se inventaron... Lo del 20% por Estado... Le decimos... Vamos pues... Vamos con el 20%... Y sabían... Que teníamos el 20%... Porque saben... Lo que está pasando... Porque los estudios de opinión... Que nosotros vemos... Ellos también los ven... Este es un gobierno... En minoría... Y lo hemos dicho... Y hay que repetirnos... Ser pacífico... No es ser pendejo... Para que lo tengan claro... Ser pacífico... No significa... No es defender... Con firmeza... Cuando haya que defender... Como tenemos que defender... Nuestros derechos... Porque además... A Venezuela... La vamos a salvar... Los venezolanos... Y somos todos los venezolanos... Unidos... Los que podemos salvar... A nuestro país... Porque a Venezuela... Hay que salvarla... Porque esta patria... Se nos está hundiendo... Y le hemos dicho... A los expresidentes... Le hemos dicho... A los presidentes... Le hemos dicho... A todo el mundo... La unidad... No quiere... Un escenario distinto... Al que sea el pueblo... El que decida... Nosotros no queremos otro... Nosotros no queremos... Un golpe de estado... En Venezuela... Nosotros no queremos... Un estallido social... Pero nosotros tenemos... Una capacidad de contención... Nosotros no podemos decirle... A una persona... Que ve como se le atropella... Y se le atropella... Y se le atropella... No ponga otra vez la cara... Ponga otra vez la mejilla... Pues no... Y si nos quiere... Y meter presos... Donde ya tenemos... Compañeros presos... Pues echenme vela... Punte... Echenme vela... Pero aquí va a haber gente suficiente... Para salir a defender la constitución... No le las calamos más maduro... El respeto a la constitución... Es que hacemos respetar la constitución... Y punto... Le sale a pasar... En las amenazas de este gobierno... Entonces yo... Le reitero al pueblo venezolano... Nuestro máximo compromiso... Y el deber... Y el deber... Compañeros... Que tenemos todos... Los que aquí estamos... En una unidad perfecta... Además... Aquí estamos todos... Absolutamente todos... A la hora de la pequeña... No hay espacio para ninguna diferencia... Siempre lo hemos dicho... Lo reiteramos... Pero encima de cualquier diferencia... Por muy legítima que podamos tener... Para nosotros siempre estará por encima... El pueblo venezolano... Y nuestra amada Venezuela... Entonces esto es una... Esto es una convocatoria... Desde la unidad... A todo el pueblo venezolano... A todos... A todos los venezolanos... No se pregunte... Y con esto le paso la palabra al presidente de la Asamblea Nacional... No se pregunte usted... Siempre se lo digo... No espere... Que otro le diga... Lo que usted tiene que hacer... Cada uno de nosotros... Sabemos lo que tenemos que hacer... Cada venezolano... Que tiene aquí... En su corazón... A la patria de Bolívar... Sabe lo que tiene que hacer... El pueblo de Venezuela... Llegó la hora... De defender la constitución... De la república... De la república... De Venezuela... ¡Vayamos sin miedo! ¡Que viajan nuestra esperación! ¡Que a Venezuela vamos a salvar! ¡Los venezolanos! ¡Que viva Venezuela! ¡Vamos adelante! ¡Muchas gracias! La intervención de Enrique Capriles Radonsky... Gobernador del estado Miranda... Haciendo un anuncio importante... La primera movilización... La gran toma de Venezuela... El próximo miércoles... Escuchemos ahora... A Henry Ramos Alup... Es el presidente de la Asamblea Nacional... Haber llegado... Levemente retardado... Venía escuchando... Sin embargo... La intervención de Enrique... Y por supuesto... Lo fundamental de su intervención... Hasta ahora su culminación... He podido... Escucharlo personalmente... Y... Conjuntamente con todos los miembros... De la mesa de la unidad democrática... Yo diría que del pueblo de Venezuela... Suscribimos enteramente su palabra... Es... Es un compromiso común... Y un deber de informar a Venezuela... Lo que nos reúne hoy... Frente a los medios... Y ante... Decisiones gravísimas... Que veríamos... Denunciando desde hace meses... Casi al detalle... Con el propósito... De tratar de alertar... De... Provocar... Aunque fuera un resquicio... De conciencia... En la responsabilidad... De los organismos públicos... Que han tenido en sus manos... Lamentablemente... No la obligación de cumplir con su deber... Sino todo lo contrario... Que han tenido en sus manos... Lamentablemente... No la obligación de cumplir con su deber... Sino todo lo contrario... Con su actitud sistemática... Lo que han hecho es violar la constitución... Y con eso... El derecho de los venezolanos... Habíamos hecho denuncias... ¿Cuántas veces... No hablamos de la sentencia... Que se encontraba en el... En el Tribunal Supremo de Justicia... En sus distintas salas... ¿Cuántas veces no advertimos... Sobre las componentes... Y las trapizondas... Del Consejo Nacional Electoral... ¿Cuántas veces no señalamos... La peligrosa sincronía... Entre las órdenes... Que daban los 6 o 7... Principales voceros... Del Gobierno Nacional... Y la actitud... Perfectamente consolante... De un Poder Judicial... Y de un Poder Electoral... Que al final... Finalmente... Demostraron... Una vez más... Que no tenían ninguna autonomía... Frente al cumplimiento... De su deber... Y sobre todo... De su responsabilidad... Frente al pueblo electoral... Yo quiero hacer aquí... Algunas precisiones... Enrique... Porque creo que es muy importante... Porque si bien... Sospechábamos... Y debíamos que en cualquier momento... Disparaban... El dispositivo... Para eludir... La consulta popular... En este caso... El referéndum... Ahora... Y debo decirlo... Porque... No es una nimiedad... Que la frustración... Del revocatorio... Venga de tribunales... Penales... De provincias... Para que se hagan... Insólitamente... Decisión de organismos... Nacionales... Falta ahora... Que esa cloaca... Expuesta al sol... Que es el Tribunal Supremo... De Justicia... Diga... Que acata en un todo... La decisión... De un tribunal... De instancia... De un Estado... Y esto... Revela... Un gran temor... Por parte del gobierno... Que tenemos que denunciarlo aquí... Esa... Distribución... Del instrumento... De comisión... Para asesinar... El revocatorio... Responde... Al temor... De organismos... Que se sienten... En sí mismos... Recalentados... El Consejo Nacional Electoral... Que pudo haber... Por una decisión... Administrativa... Más explícita... Asesinado... El revocatorio... En su instancia... Le puso... Le puso una serie... De inconvenientes... Para que la gente... Empezara... A desentusiasmarse... Viendo las trapacerías... Las normas... Sobrevenidas... Los requisitos inventados... Etcétera... Etcétera... La primera decisión... Fue el célebre... 20%... A nivel local... Insólitamente... Se olvidaron... De que se trataba... De un circuito nacional... Luego... La decisión... La conecta... O la corrobora... O la ratifica... Por decisión judicial... No la sala constitucional... A la que preservan... Como instancia... Sino la sala electoral... Pero claro... Como decía Enrique... Ellos ven encuestas... Y nosotros vemos encuestas... Observando que a pesar de todas las alcabalas... De todos los obstáculos... Puestos en el camino... La participación de la gente... Iba a ser... Torrentosa... Enorme... Entonces... No quisieron... Asumir... Ni permitir... Que esa enorme cantidad de personas... Los días 26, 27 y 28... Se manifestara en la calle... Haciendo pacientemente cola... Esperando... El funcionamiento de las máquinas... Sorteando todos los obstáculos... Los atrasos de la burocracia... El saloteo sistemático... Etcétera... Como sabían que a pesar de todo esto... Íbamos a reunir... No cuatro... M... Millones de voluntades... Para revocar... Al inepto... Más protuberante... Que hemos tenido en nuestra historia del país... Como gobernante civil... No sé si... Civil... O instrumento... O meramente instrumento militar... Entonces decidieron... Asesinar el revocatorio... Una vez... Y no encarar... A ese gentío... A esos billones de venezolanas... Y venezolanos en la calle... El 26, 27 y 28... Pero... ¿Cómo lo hacen? Entonces... En vez de seguir recalentando... O a la sala electoral... O a la sala constitucional... O al mismo Consejo Nacional Electoral... Para que digan... No hay revocatorio... Entonces... Coordinan... Con cinco tribunales penales... En cinco distintos estados del país... Una demanda hecha casi en un formato... Una demanda idéntica... Y en esa demanda idéntica... Se visitan... Por vía de acción penal... Y no por vía de acción electoral... La imputación de algunos ciudadanos... Responsables de la recolección de firmas del 1% Entonces... ¿Por qué escogen la jurisdicción penal? Para imputar penalmente... Y no electoralmente... Cualquier ilícito que se hubiera producido... En este caso absolutamente simulado... Y otra cosa... ¿Para qué jurisdicción penal? Ya lo dije... Pero además... Adoptaron medidas... Preventivas... Como por ejemplo... La prohibición de salida del país... De Chuo Torrialba... De Enrique Capriles... De José Luis Cartaya... De Arnoldo Gabaldón... De Ramón José Medina... De Andrés Velázquez... Y de algunos dirigentes regionales... Simplemente para sacarlos del juego... A ver si pueden meterles una acción penal... Y encarcelarlos... Es terrorismo de Estado... Es represión selectiva... Bueno... Esto es insólito... Además... Son decisiones tomadas inaudita parte... Meten... Una solicitud de investigación penal... Inmediatamente... El juez provee deteniendo el procedimiento... Imputan... Y por medidas cautelares... Le prohíben la salida del país... A importantes dirigentes de la oposición... Sin siquiera escuchar sus alegatos... Inaudita parte... Que esto es lo más grave... Y entonces... O sorpresa... El diligentísimo... Consejo Nacional Electoral... Vista... La decisión de cinco tribunales de instancia... En diferentes lugares del país... Decide... O sorpresa... Suspender... El proceso... Del revocatorio... La manifestación de voluntad... Ahora... Esto es una escalada... Ojalá el gobierno entendiera definitivamente... Que la oposición... Lo que le está estirando... Un salvavidas... Para que salga... Constitucionalmente... Por voluntad de los venezolanos... Y aquí no se produzca... Una salida abrupta... Violenta... Que va a afectar a toda Venezuela... Ojalá tuviera... Aguatismo de responsabilidad... De conciencia... Ojalá no estuvieran pensando... Solo... En salvar el dinero... Que se han robado... Y garantizarse... La instruidad que no se merecen... No tenemos... No tenemos... No tenemos... No tenemos la menor duda... Que entre... La aplicación de la constitución... Y el bienestar del país... Han preferido simplemente... Su propia situación... Esto no puede tener la menor duda... Lo doloroso... Lo triste... Lo grave... Es que estén jugando... Con la tranquilidad... Con la paz... Y con la seguridad... De todo un pueblo... Por sus intereses... Absolutamente mexicanos... Por supuesto... Que esto no se va... No se va a quedar aquí... Porque... Estos lernos... Estos imbéciles... Han creído... Que frustrando... O liquidando... Por denominarlo... De alguna manera... Uno de los instrumentos... De la voluntad popular... Resuelven el problema... Como que si el frío... Estuviera en las cobijas... Allí está... El deseo intacto... Del pueblo venezolano... De salir de esta pandilla... De delincente... Impacto... Y van a desatar... Represión... Selectiva... Y eso es terrorismo de Estado... Él mismo... Le envié un mensaje... A Chubo Correalba... No tuve oportunidad... De comunicarme con Enrique... Le dije... Tengo información... Precisa... Toma tus previsiones... Tengo información... Precisa... De que los delincuentes... Del CEDIN... Te van a meter el guante... Y te van a poner preso... Afortunado... Echando mano... Del expediente... Infortunado... De que tú no tienes... Inmunidad parlamentaria... Pero tampoco... Se van a detener... En los casos... De los que tenemos... Una inmunidad... Para que no hayan... Como recortar... Hasta convertirla... En papel higiénico... Usado... Porque por ahí... Vienen sentencias... Para acabar también... Con el fuero parlamentario... Ahora... Si ellos creen... Que pueden seguir... Pensando la cuerda... Persiguiendo... Dirigentes sociales... Poniendo presa gente... Persiguiendo... Gobernadores... Persiguiendo... Alcaldes... Persiguiendo... Diputados... Haciendo... A la Asamblea Nacional... En un instrumento decorativo... Está muy equivocado... Nosotros... En la Asamblea Nacional... Vamos a seguir... Cumpliendo con nuestro deber... Y si quieren... Que nos saquen arrastrados... De la Asamblea Nacional... Pero no nos van a meditar... Ni nos van a asistir... Y como quiera... Que tenemos que usar... El instrumento... De la resistencia... Y de la actividad interna... Ojo... Resistencia... No es pasividad... Resistencia... No es quedarnos sentados... Esperando... Que nos maltraten... Física... Moral... Y políticamente... Resistir... Resistir... Es una cosa distinta... Y que no se equivoquen... Con nosotros... Pero vamos también... A recurrir a las instancias... Internacionales... Ahora están manejando... Nuevamente... La tesis... De que si recurrimos... A instancias internacionales... Somos traidores a la patria... Una pequeñísima explicación... Que preparen... Que preparen las aulas... Porque en los próximos días... Incluso... Vamos a ver... Si adelantamos la fecha... Teníamos previsto viajar... A la Organización de Estados Americanos... Un grupo de diputados... Después del 25... Después del 26... 27... Y 28... Porque teníamos que estar aquí... No solamente para nuestra manifestación... A la Organización de Estados Americanos... Un grupo de diputados... Después del 25... Después del 26... 27... Y 28... Porque teníamos que estar aquí... No solamente para nuestra manifestación... De voluntad por revocatorios... Sino para estar atentos... En caso de cualquier... Intento de frustrar... Esa jornada popular... Bueno... Como ahora han suspendido... El proceso de manifestación de voluntad... Podemos adelantar el viaje... Dependiendo de la agenda... Y secretario general de la OEA... Y allí... Aunque se nos acuse... De traidores a la patria... Estamos recurriendo... A un organismo... Del cual Venezuela forma parte... Donde tiene representación... Lamentable representación... Por cierto... El gobierno venezolano... Y estamos recurriendo... No a una instancia enemiga... Ni adversaria de Venezuela... Sino a un organismo... Del cual nuestro país... Por tratado internacional... Que constituye normas... Supraconstitucional incluso... Formamos parte de él... Y además que vamos a pedir... La aplicación... De la Carta Democrática Interamericana... Que es un documento... Suscrito por Venezuela... Y nos van a acusar... De traidores a la patria... Si el propio Lerdo... Que tenemos ahora... En la presidencia... Cuando era canciller... Pidió... A solicitud del entonces... Presidente Chávez... La aplicación de la carta... En el caso de este mal entretenido... De este vago internacional... Que era Celaya... Y si entonces... Entonces... Canciller Maduro... Por orden del presidente... Entonces... Pidió la aplicación... De la carta... Hay un... Hay un grave quebrantamiento... Del orden constitucional... Que es una de las supuestas... Establecidas en el suprimento... Ahora... Enrique... Ha anunciado... Una serie de eventos... Que vamos a llevar adelante... En los próximos días... Los vamos a afinar... No queremos generar... Expectativas indebidas... No vamos a abusar... De la paciencia... De nadie... Sino concientizar... A cada venezolano... Por manera... Que cada uno entienda... Que es parte... De esta tragedia... La que nos quieren someter... Y que todo el mundo... Participe... Activamente... Sin necesidades... Convocatorias especiales... Y de explicaciones... Que ya no son merecer hacer... Todos sabemos... Lo que está pasando... Y todos tenemos que salir... En defensa... De nuestros propios derechos... Y si bien la dirigencia... Por razones específicas... De la coyuntura... Tiene que asumir... Las principales responsabilidades... Esta es una responsabilidad... Colectiva... De todos los venezolanos... Que quieran tener país... Y que quieran rescatar... Y que quieran rescatar... Y que quieran... A la próxima sesión... El domingo... Que viene... De la Asamblea Nacional... Que compren refrescos y cotufas... Que compren refrescos y cotufas... Porque ahí vamos a tratar... Hasta aquellas materias... Que por mera prudencia... Constitucional... Y para que no se conservaran más... Los de por sí cristales ánimos... De los venezolanos... Preferimos dejar... Por los momentos... En la lista de espera... Y respecto de los cuales... Lo hemos hecho... Alarde de demagogia... Aquí no está herado... Ningún tema... Incluso... Ni siquiera... El de la doble nacionalidad... El presidente... Que no ha sido capaz... Ni siquiera de enseñar... Su partida en la siguiente... Todo... Le vamos a tratar... A absolutamente todo... Y a ustedes... A todos... A los medios... Al pueblo venezolano... Ayuden a la dirigencia... Nosotros somos simplemente... El front... Una coyuntura... No nos dejemos robar... Nuestro país... Que se lo han robado todo... Se han robado los recursos... Se han robado incluso... La esperanza... Y no tienen derecho a hacerlo... Porque este país... Siempre ha sido... Superior... A sus gobernantes... Y en este caso... Todavía más... Tenemos... Perfecto derecho... A recuperar... Nuestro futuro... Tenemos... Perfecto derecho... A que todos los venezolanos... Los abandonen... Aquí en nuestro país... Y que cese... La exportación... De gente... Que se tiene que ir... De Venezuela... Porque aquí no consigue... Ni vida... Ni seguridad... Ni tranquilidad... Ni futuro... Especialmente... Los jóvenes venezolanos... Tenemos que hacer lo posible... Digo... Por tener aquí... Un gobierno digno... Digno... Que sea capaz... De recuperar a Venezuela... Su economía... Su respetabilidad... Internacional... Su... Desenvolvimiento... Armónico... En el concierto... De las naciones... Tenemos a eso... Un perfecto derecho... Y no podemos... Seguir permitiendo... Que una orla de forajidos... Un puñado de forajidos... Nos robe... El país... Que costó tanto construir... Generaciones... Libertadores... Guerras... Cataclismos sociales... Confrontaciones... De distintos tipos... Hasta que logramos... En un momento... De nuestro siglo XX... Comenzar a estructurar... A vertebrar... Un verdadero país... Que estos... Sinvergüenzas... Quieren destruir... Va a ser un esfuerzo algo... Pero ahí nos van a conseguir a todos... A todos juntos... Que no sigan frotándose las manos... Y que no sigan... Con ese oficio vil... De los desocupados... De los vagos... Tratando de fomentar intrigas... Entre nosotros... Tenemos diferencias... Porque somos demócratas... Y cada vez que las hemos tenido... Las hemos resuelto... Discutiendo... Y deliberando... Democráticamente... Y así las vamos a seguir resolviendo... Ahí está... Ahí está... Para mostrar una sola cosa... Y no me canso de repetir esto... Antes de las elecciones parlamentarias... Nadie apostaba por la unidad opositora... Grandes esfuerzos... Grandes discusiones... Y allí está... Tarjeta única... Comando único... Programa único... Y candidatos únicos... En 67 circuitos... Y en 24 listas... Y allí está el prodigio... La gente nos respetó... Y votó por nuestros candidatos... Porque nos fue unidos... Y si nos fue unidos... En esta coyuntura... Nos va a seguir acompañando... Y en nuestro ánimo... Llevense ustedes... Esta convicción... Y transmitan a los medios... De comunicación social... A toda Venezuela... En nuestro ánimo... Ninguna diferencia... De carácter... Partidista... Ni personal... Está por encima... Del interés supremo... Que es Venezuela... Nuestra Venezuela... La Venezuela... Que estamos obligados... A rescatar y a salvar... Y por eso... Por eso... Esta jornada... Que estamos realizando... Que el gobierno... No siga jugando... Con candela... Que el gobierno... No siga atentando demonios... Y no es que la tengamos tomada... Con algunos sectores... Que son parte decisiva... De este proceso... Me refiero a algunas instituciones... Como el Tribunal Supremo de Justicia... El Consejo Nacional Electoral... Y los mandos militares... Tienen que reflexionar... Sobre las violaciones sistemáticas... A la Constitución... No están agrediendo... A la clase política... No están agrediendo... A la mesa de la unidad... No puede ser posible... Que cada vez... Que se manifiesta... La voluntad popular... Mediante el sufragio... El gobierno... Y quienes lo soportan... Inventen un ardil... Para hacer... Esa expresión de voluntad... Una fantasía... Gana Antonio López... Para la alcaldía mayor... Inmediatamente... Lo vacían de competencias... Y le colocan... Un gobierno del Distrito Capital... Gana las elecciones... Del Estado Miranda... Enrique Capigues... Y le colocan un tal protector... Que perturbe... Sustrayendo recursos... Que debe ejecutar el gobernador... Porque se tenga nuevas elecciones... Y así sucesivamente... Gana la Asamblea Nacional... E inventan... Toda clase de artificios... Y toda clase de maniobras... En este caso... Por vía de la Tierra... Cállida judicial... Para hacer... La Asamblea Nacional... Un organismo... Que no resuelva... Que no legisle... Que no controle... Me van a conseguir... Digo de frente... Me van a recular... Aquí el único... Que tiene que recular... Es el gobierno... Frente a la expresión... De la voluntad popular... Muchas gracias... Bueno... Muchas gracias... A todos... Buenas tardes... Bien... Así culmina... Esta rueda de prensa... De la mesa... De la Unidad Democrática... Encabezada por el presidente... De la Asamblea Nacional... Henry Ramos Saluto... Y por supuesto... El gobernador... Del estado Miranda... Enrique Capriles... Vamos... De inmediato... A una pausa... Aquí en la tarde... De la tarde de 1924... Al regreso tenemos más... De la tarde de 1924...